Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro y hoy vamos a hablar del tema que me han estado pidiendo muchísimas veces en comentarios ¿Qué es Solesbot? ¿Es una estafa o no es una estafa? ¿O para qué funciona? ¿Puedo o no puedo ganar dinero con Solesbot? Todo eso te lo voy a resumir muy rápidamente, de verdad, en este video Alerta de estafa Solesbot es básicamente un robot, un bot de arbitraje que invierte dinero de forma automática, podríamos decirlo Normalmente este tipo de robots o este tipo de servicios se venden y no son infalibles No es que todo el que compre, no sé, una cuenta premium de algún bot de arbitraje va a tener dinero ilimitado Simplemente porque siempre va a estar ganando, no, la vida no funciona así mis amigos Normalmente, muy tristemente, estos bots están basados en estafas piramidales Donde todo el mundo compra la mensualidad del robot para ir ganando dinero Puede que algunas personas ganen, entre comillas, el primer mes, no sé, ganan 50 dólares o 100 dólares o 500 dólares, lo que sea Pero este dinero no viene realmente de arbitraje, sino que es una estafa piramidal Donde las personas que están entrando nuevas y comprando la mensualidad del robot Son las que le están pagando las ganancias a las personas que estuvieron antes Por si no te ha quedado claro, Solesbot es una estafa piramidal Es algo que no te puedo recomendar, no me vas a ver recomendando nada de esto Y además, debo advertirle a todo ese montón de youtubers que andan recomendando Solesbot Así como han recomendado la flor de la abundancia Y han recomendado un montón de estafas piramidales Y han básicamente ganado muchísimo dinero con lo que pierde su público Debo decir que da bastante pena que sobre todo en Venezuela este tipo de cosas se hagan tan pero tan famosas Hay muchísima gente viviendo de esto en Venezuela, promocionando este tipo de cosas en Venezuela Y realmente debo advertirte que es totalmente ilegal Por ejemplo, por acá tengo el artículo 462 del Código Penal El que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro Induciéndole en error Procure para sí o para otro un proyecto injusto con prejuicio ajeno Será penado con prisión de 1 a 5 años Esto es lo que dice el Código Procesal Penal de Venezuela Y obviamente, ya con eso sabemos que si tienes malas intenciones Y solamente quieres ganar dinero haciéndole perder dinero a otros Y ese tipo de cosas, sí, estás en contra de la ley No sé muy bien a quién le puede gustar esto No sé por qué razón las estafas piramidales son tan famosas Y de hecho, no sé por qué razón van a ver muchas personas Seguramente en los comentarios de este video Y otros videos donde les hablo de estafas piramidales Defendiendo las estafas piramidales No es correcto defender las estafas Literalmente es un sistema en donde Si la gente deja de entrar al robot Se acabó el dinero y todo el mundo va a perder su dinero Y se acabó por completo No están creando valor real No están ofreciendo un servicio ni nada por el estilo Obviamente hay muchísimas estafas Ponzi Que podríamos mencionar en muchísimos videos Hay mucha historia detrás de esto Yo no voy a ser su profesor Simplemente investiguen ustedes Para que saquen una conclusión propia De por qué razón están mal las estafas Ponzi Pero son cosas muy tristes Que al final terminan generando mucho dolor A muchísimas familias Personas que ponen en riesgo sus casas Sus carros Sus apartamentos Lo que sea Para invertir Entre comillas En este tipo de robots Y en este tipo de inversiones Porque te van a dar un No sé Un montón de dinero De regreso Eso no va a pasar Y a las personas que les pasa esto Son las personas que más referidos llevan Obviamente hay muchísimos youtubers Que van a ganar mucho dinero Con Solesbot Y con cualquier otro tipo de estafa piramidal Pero ya te digo Yo quiero regresar a mi país Yo quiero regresar a Venezuela Y no pretendo estar promocionando Solesbot Para quedar como Básicamente un estafador Apoyando este tipo de piramidales Pero en fin En definitiva Muchísimas gracias por llegar al final de este video Lamento no decirles que sí Que se van a ser millonarios De un momento a otro Ni nada por el estilo Pero esta es la realidad de Solesbot Y de muchísimas otras plataformas Que yo no comparto acá En Ponle Pause TV Yo no hablo de negocios de inversión Ni nada de ese tipo de cosas Te recomiendo que pases por el resto de videos Y te recuerdo también Que tengo un grupo de Telegram Llamado TeamPause Arroba TeamPause Donde puedes preguntar Y puedes iniciar debates Y hablar con todo el mundo Sin mucho más que decir Te saluda como siempre tu amigo Alejandro Recordándote que nos estamos escuchando Bye bye